¡Saltano, Santano! ¡Sí, sí, sí! Es la acción para ustedes ¿Quién quiere estar rija? ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Arriba de la cerveza! ¡Tómate esa cerveza! ¡Tómate esa cerveza! ¡Tómate esa cerveza! ¡Y los matamos! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¿Dónde están los cerveza? ¡Ajá! ¡Arriba de los cerveza arriba! ¡Soteros arriba! ¡Eso! ¡Soteros arriba! ¡Eso! ¡Soteros arriba! ¡Eso! ¡Arriba de los cerveza! ¡Eso! ¡Ahí están los cerveza! ¡Sí, cómo lo visos! ¡Cómo lo disfruten! Y lo ganamos nueve gracias a Martés Como dice Aquí está, joyitas, joyitas Ay, 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 ay Dice Leílo Producciones, mi cuerpo me durará Después que madure, ¿qué es lo que pasa? Para desamorrierte ¿Qué más? Y darte muchos besos Quiero besarte dos ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Así, así, así! Una vuelta sin parar, ¿cómo es? Una vuelta sin parar, ¿cómo es? Una vuelta sin parar, ¿cómo es? Y lo ganamos nueve gracias a Martés ¿Cómo es? Y levantamos, ahora Pasa y paredes de mi fallecido ¿Cómo? Cuando madurarás Para saborear Ajá Para saborear Después que madure, ¿qué es lo que pasa? 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 Con la vida? Con la vida Para los tres de esta canción Para todos los tres de esta canción Y enamorados Y todos decimos Querida, querida, querida la voz Querida, querida, querida la voz Querida, querida, querida la voz Esa huequita Date, date, esa huequita Date, date, esa huequita Date, date, esa huequita Y lo cantamos todos en la calle Bueno, cantemos todos Ahora Manzanita verde de mi vallecito Cuando madurarás ¿Para qué? Para saborarte ¿Qué más? Para saborarte El día que madure, ¿qué es lo que pasa? Dile, corazón El día que tú madures Serás sabrosito Como los lindos labios De mi amorcito De mi amorcito Ritmo de Cepas y de Cepas ¡Ay! Se lo ha elegido, se lo ha elegido Mueve la colita Samba Samba, conejito Samba Mueve la colita Samba Y sa, y sa Samba, te adito Sa, sa, samba, te adito Sa, sa, samba, te adito Y así que sigas yo Samba, se LinkedIn Samba, te adito ¡Ay! Mars El sabor del mañacito, quiero verte tanto El sabor del mañacito el colombecito ¡Vamáme los sagitos! ¡Vamáme los sagitos! Sacude cuando ¡Vamá! El sabor del mañacito quiero verte tanto El sabor del mañacito el colombecito ¿Dónde están las soleteras? ¿Dónde están las soleteras? ¿Dónde están las soleteras? Arriba las ángeles, arriba Soy soleter, hago lo que quiero Soy soleter, hago lo que quiero Soy soleter, hago lo que quiero Saber Con las manos arriba, seguimos Sí, sí, sí Esa va a ser Para ustedes ¿Quién quiere esta rija? Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Arriba de la cerveza Tómate esa cerveza Tómate esa cerveza Tómate esa cerveza Y nos matamos Ahora El amor que yo le hago Por poquito sea humanidad Llorando sobre la hora estoy Yo no puedo ni qué hacer Llorando sobre la hora estoy Yo no puedo ni qué hacer Llorando sobre la hora estoy Yo no puedo ni qué hacer No puedo ni qué hacer Yo no puedo ni qué hacer Yo no puedo ni qué hacer ¡Eso es su cuerpo! ¡Léminos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Sudir! ¡Sí! ¡Vámonos arriba! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Un, dos, bailando, bailando! ¡Un, dos, gozando, gozando! ¡Un, dos, bailando, bailando! ¡Y levantamos! ¡Y levantamos! ¡Ya lo dice! Entre peñas y la grima, sin pasión no te cuento El amor que yo le amo, como amor que no sea verdad ¡Gorando sobre la hora estoy, que no puedo ni qué hacer! ¡Gorando sobre la hora estoy, que no hay nada de Dios! ¡Sí! ¡Gorando sobre la hora estoy, que no puedo ni qué hacer! ¡Gorando sobre la hora estoy, que no hay nada de Dios! ¡Lévanme las manos arriba! ¡Sapato! 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 ¡Gorando sobre la hora estoy, que no hay nada de Dios! ¡Gorando sobre la hora estoy, que no hay nada de Dios! ¡Lóganme las manos arriba! ¡Sapato! 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 Arriba, cervezas, arriba, arriba, arriba la cerveza Toma, toma, esa cerveza, toma, toma, esa cerveza A brindar, chicas solteras Ajá, ahí está Las chicas solteras como lo disfrutan A lo máximo Che, 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 que ya salimos arriba Sí, seguimos Sí, sí, sí Ajá ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde? Arriba los soperos, arriba Soteros, arriba Eso Soteros, arriba Eso Soteros, arriba Eso Arriba los soperos Ahí están los soperos Sí, como lo disfruten Y lo cantamos tú y lo cantamos de martes ¿Cómo dice? Mi camino de cerveza en esta escasea Ajá Para andar y por el mundo Ahora Ahora mi destino está con la botella Parece caldito porque se fue con la botella Ahora mi destino está con la botella Parece caldito porque se fue con la botella Ahora ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Arriba ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cerveza Saludos, hola chicas Con esa rica Con esa rica Cerecita Paseña Ajá Y lo cantamos tú y lo cantamos de martes ¿Cómo dice? Pase caldito porque se fue con la botella Ahora mi destino está con la botella Pase caldito porque se fue con la botella Y dónde está la gente más al aire Y sa, sa, sopateadito Sa, sa, sopateadito Sa, sa, sopateadito Ahora mi destino está con la botella Pase caldito porque se fue con la botella Ahora mi destino está con la botella Pase caldito porque se fue con la botella Sube, 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 sube la mano Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba 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 la mano, arriba Arriba Eso Saludos, salud ¿Dónde está el grupo más adiante de este lado? A brindar con esa rica cerveza Saludos, salud chicas Eso Eso, eso, huérete Eso, eso, huérete Así bailando Así bailamos, así besamos Así bailamos, así besamos Así bailamos A su corazón Gozamos, gozamos Con la mano hasta arriba Así Gracias por ver el video Gracias por ver el video